Bienvenido, ¿cómo está? Un gusto saludarte. ¿Cómo va, Luis? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Un gusto escucharte. Igualmente, Luis. ¿Cómo anda todo? ¿Bien? Con mucho trabajo, me imagino, ¿no? Evaluando todos los temitas, esto que cada día que pasas termina siendo, parece, un poco más complejo, ¿no? Sí, el panorama es complejo. Tenemos bolsones en los cuales la seguridad ha aumentado. Por ejemplo, el bolsón de Rosario, en donde la cantidad de homicidios bajó significativamente, en un 50%. Esto hay que destacarlo también. Pero, en general... Es muy preocupante esto, Luis. ¿Sabés? Mirá, yo hoy a la mañana estaba dando un informe, y lo comentamos hace un rato también en uno de los bloques de Galáctica Internacional. ¿Cómo puede ser que un gobierno gaste millones de mangos para pagarle, no sé, a Susana Jiménez para una campaña promocional de la lotería de su provincia, cuando tiene este drama tremendo? ¿Qué está pasando con los dirigentes de la Argentina, los funcionarios que no toman conciencia de esto? Porque tendrían que destinar ese dinero realmente a seguridad. ¿Para qué se destina promoción cuando... Bueno, por eso, pero vos podés destinar una fortuna, una millonada de mangos, cuando tenés medianamente controlada tu provincia. Pero si tenés un desbarajuste, un manejo del narcotráfico de una provincia, donde realmente no la pueden frenar. ¿Cómo vas a diversificar en gastos innecesarios, en promocionar o pagarle, no sé, a Susana Jiménez, una gran cantidad de palos verdes cuando no tenés patrulleros, no tenés chalecos, no tenés armamento adecuado para darle a las autoridades que están tratando de controlar medianamente la situación? Es un disparate lo que pasa en la Argentina. Realmente nos tienen vergüenza, ¿no? Es una imagen, Pedro, es una imagen. Es la imagen de la orquesta que tocaba en la cubierta del Titanic. Y bueno, por eso. Es decir, la idea es tratar de hacer parecer como que todo está bien. Pero ya es hora de que paren un poco la mano, ¿viste? Porque se van, ¿viste? Para cualquier lado, realmente, cuando la gente les está pidiendo, hace tiempo que les resuelvan el problema de la tremenda inseguridad que tiene. Esto que vos comentás de Rosario, también se está viendo con una alta situación de creciente accionar del delito en el primero y segundo con Urbano Bonaerense y hasta en la propia capital federal, no solamente en las provincias del interior. Sí, sí, sí. Además, en las provincias del interior, algunas provincias del interior tradicionalmente han tenido un mayor secretismo, un mayor nivel de fronteras cerradas a la noticia. Y salvo si intervienen medios nacionales, hay muchas cosas de inseguridad que no llegan a conocimiento de toda la gente, de todos los habitantes. Queda en el pago chico, digamos, ¿no? Pero esto no significa que no exista, no significa que no exista la hidrovía, el corredor vial de la trata de personas, las fronteras porosas, el corredor marítimo. Nosotros tenemos un litoral marítimo prácticamente desprotegido. Claro, y totalmente desprotegido. Vos sabés que la gente habla mucho y bien, hacen en hablar bien de la triple frontera, que es un punto caliente, que es un punto estratégico. Pero ¿y el resto qué pasa? Ahí está la cosa, ¿no? Yo tuve la suerte de hacer un trabajo sobre el litoral marítimo argentino y la posibilidad de los atentados terroristas a través del litoral marítimo argentino. Y tenemos miles y miles de kilómetros en donde no hay ningún tipo de contralor. Sumado a eso, un barquito de pequeña eslora se puede adentrar en el mar y lo están esperando dentro o fuera de las 200 millas. Esto ya no importa porque las 200 millas han pasado a ser una entelequia, ¿no? Si bien ahora se están nutriendo logísticamente a las fuerzas armadas de algunos elementos como barcos y demás para patrullaje y a prefectura, pero de todas maneras vulnerar nuestras fronteras marítimas, yo los invito a que hagan un vuelo por la milla 200 cualquier noche de estas y parece la 9 de julio un viernes a la noche, ¿no? Y cada foquito es un barco potero o es un barco merlucero o es un barco que está allí depredando. Pero además, además puede ser que esto sea una pantalla, ¿para qué? Para que se le acerque otro barco desde la costa e intercambien materiales con los cuales se puede llegar a producir un atentado, se pueden producir actos terroristas, se puede fortalecer el narco, en fin, hay una serie de posibilidades que hasta que la frontera marítima no esté debidamente protegida, pero ya no protegida desde el mar, protegida desde tierra inclusive, ¿no? Todas estas kilómetros y kilómetros de playas y acantilados totalmente deshabitados tienen que estar protegidos y controlados. Ahora, en ese sentido, claro, esto que vos estás planteando, evidentemente demuestra de que venimos de años y años que todos prometen los distintos gobiernos que han pasado, pero alguno que otro logra un mínimo de control y después volvemos a dejar todo liberado al azar, ¿no? ¿Hay realmente alguna connivencia muy concreta de parte justamente de la dirigencia política de la Argentina, apañada de alguna manera por algún sector también de la fuerza de seguridad y de la justicia que mira para otro costado con todas estas cosas porque teniendo en cuenta esto que acabamos de conocer, ¿no? de lo que está pasando en la provincia de Santa Fe, una provincia que está totalmente descontrolada de todo punto de vista a pesar de lo que dicen los políticos de la Argentina, no se está haciendo lo que se debería hacer, ¿no? un control al adecuado, total, bueno, Milley está en su viaje número 12, paseando por París, le debe gustar ver la torre Eiffel, el resto de los funcionarios, ¿viste? están con custodia, pero la gente, el ciudadano común que todos los días padece las atrocidades del accionar de los motochorros, de la cantidad de robos y actos de inseguridad, no les importa un pito a esta gente, ¿no? evidentemente acá hay una falta de conciencia también de los ciudadanos que no reclaman cómo corresponde con mayor fuerza, ¿no? este tipo de temas cuando vemos que despilfarran por todos lados, ¿no? la nuestra, la que nos sacan diariamente Vos tenés mucha razón en esto que apuntás y que tiene varias aristas, ¿no? y cualquiera de las aristas es como una rosa, ¿no? te pincha y te hace sangrar por donde la toques ¿por qué? porque tenés provincias que están cooptadas prácticamente por mafias en este caso la provincia de Santa Fe es un ejemplo en donde el Estado Nacional está poniendo ingentes recursos pero a todas luces, si bien tenemos resultados parciales el problema es, como decían los norteamericanos en Vietnam ganar corazones y mentes es decir, que la gente vuelva a confiar esto todavía no se logró, el ciudadano de a pie el que no tiene custodia el que no pertenece a una corporación judicial, policial, política o lo que fuere el ciudadano que se mata laburando ocho horas por vida y que no llega porque ahora vienen los aumentos ese ciudadano es el que no tiene confianza y el ciudadano que después el día de mañana va a votar no nos olvidemos que ese ciudadano también va a votar o sea que también tendría que tenerse en cuenta este aspecto a la hora de hacer política de seguridad no ya diseñar políticas de seguridad sino hacer política con la seguridad porque si no se retoma la confianza sí, totalmente de acuerdo contigo pero mientras tengamos ciudadanos que no participan como corresponde que no le exijan a los políticos a los prometedores seriales que venimos teniendo que cumplan y que si no se vayan esto va a seguir pasando acá hay un problema de fondo que son los propios argentinos que están permitiendo este atropello este avasallamiento constante de sus derechos ciudadanos es un problema grave, está bien uno entiende lo que vos planteás porque lógico, ¿qué ciudadano va a ir a denunciar si sabe que por ahí llega la comisaría y el comisario no toma la denuncia? o que el juez es permisivo y entra al chorro por una puerta y sale por otra porque dice de que no lo acompañan las leyes que el parlamento de la Argentina no resuelve acá hay un complot de cosas y de temas que evidentemente hay que resolverlos urgentes pero mientras tengamos los funcionarios mandatarios que venimos teniendo en los últimos años en la Argentina esto sigue siendo un viva la pepa lamentable y tristemente el problema es quién le pone el cascabel al canto ahí está porque yo he conocido y he conocido personalmente he conocido mandatarios provinciales con los cuales he colaborado oficiosamente en algunas cuestiones de asesoramiento en materia de seguridad y el problema de ellos era que también tienen un techo el mandatario provincial también tiene un techo porque tiene las corporaciones policíacas no las instituciones digo las corporaciones que anidan dentro del me hace acordar a la cambolla de Pol Pot vos sabés que en la cambolla de Pol Pot el Angaker era un movimiento casi fantasma y Pol Pot cuando aparecían las imágenes de la directiva de su gobierno estaba sentadito en la última fila chiquitito allá atrás nadie reparaba en el verdadero caudillo asesino que mató millones de gente en cambolla es decir nosotros tenemos ese problema hasta que ese problema no salga a la luz y no se reconozca el poder de las corporaciones vamos a seguir teniendo el problema que va a venir un gobernador que va a decir yo vengo a cortar hasta el hueso y uno lo mira con pena porque dice pobre lo creerá porque entonces no entiende de qué se trata porque seguramente no va a poder no lo van a dejar o lo van a voltear ahora entonces ¿qué quiere decir? de que estamos en manos de delincuentes de corporaciones mafiosas porque también en estas horas viste que han asesinado a una persona que fue y denunció directamente a las mafias dentro del propio ¿cómo? a una mafia narco tucumana el empresario te referís vos por eso te digo bueno ¿cómo se entiende esto? ¿no hay un respaldo realmente de parte del Estado de los gobiernos provinciales que se comprometan a hacer un trabajo como debe serlo honesto y transparente o si no vamos a seguir siempre la misma historia o sea acá venimos escuchando y viendo los principales medios de comunicación que están las 24 horas con un tema batallando haciendo planteos que son realmente verdaderamente vergonzosos cuando realmente el fin y el trasfondo de la cuestión pasa por otro lado ¿no? en tratar de exigir que las autoridades funcione como corresponde que los políticos de la Argentina hagan lo que tengan que hacer cambiar las leyes modificarlas y actualizarlas a los tiempos que corren y que la justicia también actúe con un mínimo de raciocinio porque si no evidentemente se van pasando como viene sucediendo hace décadas la pelota uno con otro y nadie le da respuesta a la gente para resolver mínimamente los graves problemas dándole un mínimo de tranquilidad o sea eso no existe exacto no existe no existe y esto se nota vos sabés que el 75% de la población argentina tiene problemas de trastornos mentales bueno por eso leves neurosis angustias insomnios depresión reactiva depresión encubierta lo que fuere pero el 75% de nuestra sociedad está loca es decir en el buen sentido lo digo con todo respeto estamos y lo que más se vende después del sidelnafil es el clonazepam claro evidentemente algo está pasando evidentemente algo está fallando y es grave ojo que es grave porque esto que vos planteas lo estamos viendo vos fijate que mientras estoy hablando contigo están ingresando una cantidad impresionante de mensajes denuncias de todo tipo planteos que tiene la gente pero también hay advertencias claras y concretas sobre por ejemplo la tremenda cantidad de robos que hay 750 a 800 robos de vehículos por día en la Argentina esto no lo digo yo lo está diciendo un directivo de una importante compañera de seguro que me está mandando un mensaje en este preciso momento me dice ¿por qué no hablas de los casi 750 a 800 robos de vehículos por día que hay que las compañías de seguro ya no sabemos qué hacer que las autoridades no nos dan ningún tipo de respuesta que a pesar de los elementos de control de búsqueda que tenemos no sabemos qué es lo que pasa que muchas veces detectamos dónde están y cuando llegamos las unidades desaparecen es que hay una complicidad con todo esto la Argentina cada vez está más corrupta estimado Luis descontrolada o hacen negociados o hacen negociados los funcionarios prometedores falsos y chantas que tenemos eso puede ser una posibilidad de que algún funcionario prometa por un lado prometa la salvación eterna y por el otro lado nos mande directo al infierno pero además de eso el tema es que este viejo refrán que era un refrán vergonzante y que decía que la justicia solamente pica es como las víboras solamente pica a los descalzos nunca más cierto hoy por hoy si realmente tenemos por ejemplo la justicia de la provincia de Corrientes actuando en forma desastrosa y con la posibilidad eventual de que la causa de Loan vuelva a esa justicia que queda ahí en la nada dando vuelta con lo cual quedaría absolutamente en la nada y sería una vergüenza muy grande realmente pero ¿sabés cuál es el tema? que la gente la gente se está cansando de esto vos fijaste una reacción en chiquito de mesa de arena de laboratorio como 9 de julio esta pequeña localidad que ya estaba acostumbrada a una suerte de servilismo de derecho de pernada de una serie de cuestiones cuasi culturales horrendas hacían lo que querían con ellos y cuando querían en el tiempo en el momento que se les cante reaccionó una pequeña localidad reaccionó podrida cansada del encubrimiento que hay de parte justamente de estos estafadores seriales que tenemos en la Argentina ahora ¿cómo hacemos para concientizar a los ciudadanos que en el final final tomen conciencia ciudadana de verdad porque acá con perdón de la expresión parece ser que seguimos en el pelotudeo crónico en el hecho de ver programas pedorros en el hecho de acompañar procesos de cambios que le trastornan el cerebro a la juventud y también a las comunidades tradicionales ¿qué está pasando? o sea el tema de la inseguridad el tema del narcotráfico está proyectado con un programa estratégico para generar eso en algún momento pudiste detectar alguna maniobra especulativa que a mí no me cabe la menor duda que existe que hay con el respaldo inclusive de organismos del propio Estado ahora el presidente Millet planteó que eso quería desactivarlo se están haciendo trabajos concretos para resolver esto o la vamos a seguir escuchando a Patricia Bull y a todos los funcionarios políticos de la Argentina que van y vienen pero que en definitiva la historia sigue igual o peor que antes ¿no? el problema el problema es lo que en psicología o en psiquiatría se llama la proyección es decir cuando yo proyecto mi culpa en terceros con el fin de no absorber el peso de esa culpa por una ineficacia por algo y lo que veo que hay un discurso es culpatorio en general justificatorio estamos trabajando vamos para adelante no los voy a defraudar síganme etcétera etcétera pero a los hechos me refiero a una cosa es el relato y otra cosa es el resultado entonces el relato es muy lindo pero el resultado no está siendo todo lo lindo que debería ser y esto y vos lo sabes muy bien y yo lo sé muy bien por distintos motivos pero en forma paralela que decirlo inclusive molesta a los poderosos ¿por qué? porque digamos despertar a la gente que está latente es toda una tarea que se puede llegar a tomar como un ataque y matan al mensajero ahí está la cosa no entienden así murió la periodista la periodista de corrientes que murió la que denunció a Maciel en su momento yo el otro día veía una periodista paraguaya muy 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 versada en estas cuestiones del contubernio de la trata de personas y el narcotráfico y demás y veía que se movía con una soltura que digo bueno esperemos que no nos venga a visitar porque acá se puede resbalar en la bañera que parezca un accidente realmente qué tema es una cosa que no se termina de entender en vez de tratar de comprender y ver de prestarle atención cuando se hacen este tipo de planteos se enojan y se ofenden esa es la dirigencia vergonzosa y decadente que hemos generado nosotros los mismos ciudadanos aquellos que están planteando bueno por qué pasa esto por qué pasa lo otro bueno no hay participación no hay unión de la comunidad argentina para respaldar este tipo de cuestiones salen en el momento y después se empieza a desinflar todo no hay continuidad no hay perseverancia en los reclamos justos que tiene que hacer el ciudadano por eso los atropellos que hay a nivel laboral por eso lo que pasa con el tema educacional lo que vemos con el tema también de los jubilados la gente de la tercera y cuarta edad que está ahí arrumbada y qué hace la familia qué hacen los hijos qué hacen los nietos de esos jubilados que nos ponen los huevos arriba de la mesa y convocan una movilización para que terminen este maltrato que viene teniendo la gente de la tercera y cuarta edad hace 50 años en la Argentina mientras por otro lado vemos que los tipos los dirigentes políticos recontra multimillonarios se te muestran con tremendos vehículos importados con casas de millones de dólares inversiones en el exterior acá hay una falta de respeto del ciudadano hacia el mismo los argentinos cada vez somos más irrespetuosos con nosotros mismos porque si no esto no sucedería me parece o bueno me puedo equivocar es un análisis que hago pero bueno está bien es un análisis descarnado en el cual yo coincido en gran parte pero sí noto que hay un hastío generalizado con respecto a un sector de la sociedad a los buenos a los del medio a los ciudadanos que trabajan a los ciudadanos que no viven de los planes y que realmente producen ganancias al país todo ese tipo de gente evidentemente está en un proceso de hastío que se ha traducido por otra parte en las urnas pero ahora se va a traducir en el pedido de resultados si seguimos solamente con el relato estamos perdidos no va a andar bien no va a andar bien ahora si al relato le damos resultados pero resultados fehacientes comprobables que no pasen las cosas que están pasando que no haya 8 malandros que ataquen a 60 personas en un restaurante en Chacabuc en un barrio de capital que no existan casos como el que vos hiciste un informe en el colega medio diario popular de la Argentina el caso por ejemplo de la influencia Catalina Gutiérrez y con el tema también del robo de vehículos donde ahí vemos que hay el tema del robo y el tema de los asesinatos todo metido dentro de la misma bolsa y donde hay una especulación de tipo marquetinera promocional de parte de los políticos de la Argentina aprovechándose y abusándose de las desgracias que sufre la gente que sufren las familias de la Argentina y aparte de eso tenemos un proceso de sinergia delictiva creciente y además una mutación del aspecto delictivo del esqueleto del hecho delictivo antes el hecho delictivo era una apropiación de una cosa ajena por la fuerza hoy es la muerte de la víctima para apropiarse de la cosa ajena de ella más salivoso a la brasileña digamos a la brasileña voy al semáforo pego un tiro en la cabeza y robo entonces este tipo de transformación a la centroamericana a lo que fue el salvador de Bukele en su momento ¿te acordás cuando hablábamos hace un par de años atrás sobre el tema de los robos piraña que fue un poco el inicio de lo que comenzó acá por ejemplo en varios barrios no solamente el conurbano bonaerense sobre todo los robos piraña inclusive ahora en moto por eso y en la zona por ejemplo de avenida libertadora ahí bueno hay muchos funcionarios que viven desde presidentes a ministros viven por ahí en las cuadras de los alrededores resulta un tema lamentable como están robando la cantidad de carteristas yo hacía un informe con respecto a lo que está pasando alrededor por ejemplo del predio de exposiciones ahí de la rural cómo está totalmente liberada la zona cómo le roban a la gente los motochorros los carteristas no ves un control policial cercano adecuado de pronto ves no sé como me ha pasado el fin de semana que anduve por la zona por ejemplo de Flores avenida Rivadavia en la plaza de Flores había 20 escuchá 20 policías charlando entre ellos ahora vos hacías dos o tres cuadras y no había nadie quién es el que distribuye y organiza realmente y que hace un plan de control de seguridad adecuado a ver ¿hay alguna persona responsable coherente que sepa que hay que hacer prevención de una manera razonable que vos no podés tener 10 efectivos policiales parados en una plaza cuando a dos cuadras le están robando a la gente o sea es una locura lo que pasa en la Argentina evidentemente acá hay una falla operacional en la cuestión de la organización hay una falla de diseño es tremendo no hay diseño no hay control hay una falla de diseño operacional y esto es lo grave del caso por eso y ¿dónde te lleva eso? al descontrol absoluto te recibimos perfecto está todo ok en control está perfecto lo que pasa es que lamentablemente está todo trastocado mientras no se tome conciencia de esto creo que seguimos yendo cada vez por un mal camino cada vez de mal en peor no es que hay un límite donde se ha tomado conciencia de parte de los organismos del Estado para reestructurar esto está bien recortar donde sea necesario recortar desarmar lo que hay que desarmar que es contraproducente pero hacerlo operativo y lo que estamos viendo es eso que no hay operatividad no hay un organigrama de trabajo serio en la Argentina y eso es tremendamente peligroso le guste o le deje de gustar a quien sea lamento profundamente tener que decir esto y también lamento la complicidad que hay de muchos medios de comunicación que cada vez se prestan más a este juego perverso bueno sí el sobre existe y de todas maneras en algún lugar debe estar es como las brujas es como los ovnis pero de todas maneras lo concreto es que el digamos el decurso debería ser ascendente y no descendente nosotros estamos descendiendo descendiendo al infierno del Dante día a día porque se está demeritando la situación la calidad de vida digamos de la sociedad y es muy difícil retrotraerla porque recuperar la confianza de alguien que perdió un hijo que perdió un padre que perdió un hijo y al rato perdió un padre porque murió su hermano en un asalto a un restaurante y luego el padre muere de un infarto pero no figura en ninguna estadística bueno ahí está en el congreso Luis ahí está en el congreso esta ley que está ahí dando vuelta que esperemos los diputados y senadores hagan lo que tienen que hacer una buena vez en su vida ya que hace unos cuantos años están ahí calentando las bancas en el senado en el parlamento argentino y en la cámara de diputados en vez de tanta perolata a ver si empiezan a resolver los problemas como por ejemplo la ley de imputabilidad de los menores de 13 años está lleno de menores asesinos en la calle en la vía pública y siguen dando vuelta con la excusa de los derechos humanos entonces hay temas que son impresentables nosotros tenemos Pedro tenemos asesinos de 8 años igual ¿cómo se entiende eso? ¿qué podrido que deben tener el cerebro esos pibes de 9, 10 o 13 años? porque el entorno familiar los ha llevado a esa situación ahora con veneno sin retorno y tenemos tres generaciones que ya han pasado por eso entonces el abuelo era malandra la hija era ebria y familia disfuncional y el chico sale con carencias hasta fisiológicas que lo hacen entrar en el delito porque es lo único que entiende y conoce lamentablemente qué triste qué ejemplos ha dado esta sociedad inmoral que hemos tenido en estos años hace falta empezar a pensar mínimamente en eso esperemos Luis de que realmente se tome conciencia antes que esto sea demasiado tarde como que la gota ha colmado el vaso y ya no hay más espacio para mucho más queda menos tiempo queda menos tiempo y si el relato se fortalece y el resultado no la gente a la larga lo va a hacer sentir un abrazo Luis como siempre gracias y estamos en contacto hasta siempre gracias dialogamos con el doctor Luis Bicat